Hola ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a lo que es mi canal CryptoPlay Game Donde constantemente estamos subiendo videos de juegos NFT Mayormente lo que son airdrops y también proyectos de criptomonedas Que nos parecen interesantes y queremos traérselos acá a todos ustedes Para que estén al tanto de la o de lo que está actualmente en tendencia De plano pedirles que se puedan suscribir a lo que es el canal Para que estén atentos de todos esos videos que vamos a estar subiendo frecuentemente Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien amigos les traigo hoy un video informativo prácticamente Como pueden ver ya podemos clamear lo que son los 12.5 tokens Mavia Yo no los he clameado todavía porque a la hora de hoy El fee está un poco alto esta mañana estaba en 14 dólares Ahorita está en 11 entonces estoy esperando que baje un poco el gas Aunque sea unos 3, 4 dólares Eso posiblemente sea en la madrugada Así que por ahora no puedo clamear lo que es el token del juego de Mavia Pero todos los que hayan participado y aún no lo sepan Bueno justamente he querido grabar este video para que puedan revisar Y estar también pendientes de lo que es el gas de Ethereum Porque como todos sabemos Ethereum tiene unos fees muy altos Entonces hay que estar pendientes en los diferentes horarios Para poder saber o poder cazar lo que sea ese fee más económico Y poder entonces clamear el airdrop Tenerlo en nuestro metamask Y después enviarlo a uno de los exchanges Ya sea KuCoin, ya sea Vibit, ya sea MEX Si nos vamos por ejemplo a lo que es acá Vibit Podemos ver que el precio del token está en 3.17 centavos de dólar ¿Verdad? Y si nosotros por ejemplo tenemos 12 Mavia 12.5 Mavia Serían 38, casi 39 dólares que tenemos ahí en ese airdrop Como podemos ver la moneda ¿Verdad? Llegó casi a los 40 dólares Y bueno bajó a los 3, al precio que está ahorita 3.2 dólares que está ahorita redondeando Entonces vemos que este proyecto tiene bastante Pero bastante que dar Ya que como podemos ver está Si nos vamos acá a lo que es su Twitter Está respaldado por varios exchanges O varios proyectos buenos Como lo que es Binance Lab Del Pit Digital Si, entre otros que están detrás de este proyecto Y podemos entonces aprovechar eso Mencionarles también Que acá en su Twitter podemos informarnos De lo que está actualmente pasando en el proyecto Y una de ellas O dos de ellas mejor dicho Es que Vibit tiene dos eventos especiales Uno, ¿verdad? Es de un iDrog extravaganza Y el otro es de un Lounge Patch Que está por acá Un Lounge Poll ¿Verdad? O un Lounge Patch Que está activo Si nosotros nos vemos por ejemplo Al del anuncio del Lounge Poll O del Lounge Poll Apueste Mavia o SDT Para ganar una parte de 500.000 Mavia ¿Verdad? Nos deja acá Como es que funciona todo Claro, obviamente en el Lounge Poll Este, nosotros debemos Colocar en Staking un monto mínimo Y ese monto mínimo Que nos va a venir acá Son 100 USDT Claro Yo, este No les recomiendo En ningún momento Invertir en nada Simplemente le estoy informando De que Va en Vibit ¿Verdad? Obviamente un Exchange Reconocido Está haciendo este tipo de evento Y recordemos que esto Viene siendo parte del trading ¿Verdad? Así que quedará de parte De cada quien Si, este Quiere Entrar O no Aparte de esto Tenemos también el otro anuncio De que El Light Drop De lanzamiento De 1.250.000 Mavia Que ellos mismos están haciendo Y esto va a ser a través De las redes sociales ¿Qué tenemos que hacer acá? Simplemente debemos Seguir las cuentas de Vibit Y de Mavia Debemos citar Y retuitear Alguna publicación Que ellos van a colocar Tomar una captura de pantalla De como estamos dentro del juego Y obviamente nos vuelve a pedir Que depositemos 100 USDT E intercambiarlos por Mavia O depositar al menos 100 dólares en Mavia Antes de que finalice el evento Este evento tendrá Una duración Desde el 5 de febrero Al 26 de febrero Así que los que quieran participar ¿Verdad? Tienen o tenemos Todavía tiempo Si de todas formas Si ustedes no tienen Cuenta en Vibit Bueno los voy a dejar En la descripción El link Para que puedan entonces Todos aquellos que quieran acceder Y aprovechar estos eventos Bueno Puedan hacerlo Como les decía Este era simplemente Un video informativo Recordarles que Todos los que no han Caleñado el IDROD Puedan hacerlo Pero estar pendiente De lo que es el FII Porque el FII En Ethereum Siempre es costoso Así que hay que estar pendiente En diferentes horarios Para poder reclamarlo Así que bueno amigos Si les gustó el video Apóyenme con un like Dejen algún comentario De alguna pregunta Que tengan ¿Verdad? Y también Suscribanse al canal Para que estén pendientes De todos esos videos Que voy a estar subiendo Constantemente Sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos En otro video